Este programa tiene contenidos de terceros Esta es una producción de La Tremenda para la radio y la televisión Es indispensable pero bien Porque aquí dicen que casi no hay doctor O vienen y de volada se lo llevan Robesitos, ustedes tampoco quieren que me vuelva Pues que pasa con esos doctorcitos que escasean tanto Nadie se anima a ir a curar gente al poblado Calisto Contreras Ni uno El otro día vino el diputado Carlos Matú Y le dijimos que necesitábamos un doctor Y nos dijo que no le va a mandar y no nos lo ha mandado Tardará mucho en llegar el doctor Ay pues que le diré Como puede que si, puede que no Lo más seguro es que quien sabe Bueno, si el diputado Carlos Matú Les dijo que les mandaba un doctor Se los mandará De casualidad les dijo cuándo Pues que no Ay pues tampoco Javier Hernández les dijo cuándo A unos jornaleros Paya palado de Canaclan Pues al jornalero José Peña Sosa No le anden con asegúnes eh Si si le van a dar dinero dénselo Él se ofreció darnos 800 pesos En la tarjeta roja de Banorte Diciendo que a la fecha no hemos recibido ningún centavo Yo creo que ya es tiempo que se ponga a mano con eso Porque pues pa' qué anda pues de lo ofrecido Esto le va a gustar a la gente Y ofrezca le ayuda Con eso todo el pueblo votará por usted Total, usted ni lo va a pagar Porque pues pa' qué anda pues de lo ofrecido Si a ti te ofreciera el mar Yo te apuesto que te ahogabas Abas Pues es lo que yo digo Todo político primero Andan de ofrecidotes Y a luego Se hacen rosca Otro que andaba batallando con los doitores Es el regidor cuencameciano del PAN José Jorge Castañeda Tacanijo enfermarse en Cuencamé eh Porque la gente se queja La gente lo demanda Que cuando van al centro de salud o al hospital No son atendidos como debe ser Hacen pilas desde las 8 de la mañana O desde las 7 de la mañana Y después les dicen ya no hay fichas Entonces el derecho a la salud Que está contemplado en la constitución Pues está siendo violado Y damos miles de pretextos Decimos es que no hay doctores Es que nadie quiere estar aquí señores Desde que se inventaron las disculpas Y acabaron los tarugos Pongan orden allí con los doitores Mándenle hablar al doctor Mata Lozano Pa' que los acabe de arreglar Pues el que anda toda la vida arreglando Al campo Y nomás no Es el diputado federal Pritucas Rubén Escajeda Pues que aguas con la reforma Aguas En el marco de las grandes reformas Que estamos procesando en la Cámara de Diputados Ya le llegó la hora al campo Ya le llegó la hora al campo Por supuesto A la hora que gusten Y donde gusten Y le llegó Pues ya llegó ¿Cómo? Digo que llegó el momento De que enderece usted su vida ¿Cómo que le llegó la hora al campo? ¿Ya de plano? No les puede dar una esperancita más Ni modo señores campesinos Ya les llegó su hora Lo dijo don Rubén Escajeda Pues mientras les llega El secreto del ayuntamiento de Durango Rafael Valentín Aragón Está practicando la La teletransportación al mercado O algo así Hace tres días Estuvimos ahí En forma física Platicando con el presidente De los locatarios Del mercado Francisco Villa ¿Y ahora quién cerró la puerta? Que hay espantos aquí Estuvimos ahí En forma física ¿Y dónde andan ahorita Todas esas gentes? Se aparecen a las doce De la noche Fíjense Fíjense Estuvo allí De forma física No vayan a creer Que de forma astral O cosas de esas No Cuando Rafael se presenta En un lugar Lo hace De forma física Por si pensaban otra cosa Los que andaban pensando mal Eran esos mismos Que siempre aparecen Con el hueso En el pescuezo Que si se le ocurre A la llorona Asomarse por esta casa Se petatea Del puro susto ¡Suscríbete!